Déjalo Si quieres continuar Hermano Sal Ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote Dime qué harás Encuéntalo Ilumina ese amor Antes que se vaya Algo siente Que entristece Cuando todo va bien Qué pasa contigo Qué pasa contigo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!